Cuando estés en un sitio y detectes al tipo más feliz en la habitación, ve y pregúntale cómo está. ¿En serio? Sabes que casi nadie me pregunta cómo estoy porque siempre me ven feliz, riendo, haciendo chistes, motivando o presumiendo. Voy por la vida intentando alegrar el día a todos los demás y deseando que su día esté bien. ¿Crees que siempre estoy contento porque voy por ahí motivando y alegrando la vida de todos? Te puedo asegurar que esto no siempre es un hecho. Simplemente me di cuenta de que soy bueno alegrando el día de la gente. Pero entiendan que el tipo más feliz, el bromista, el payaso de la clase, el tipo que ilumina la habitación o el que siempre está positivo, también tiene problemas, también pasa por situaciones, también tiene demonios y también tiene inseguridades. En mi caso, al haber experimentado tanto el dolor, la traición, la separación y las pérdidas, sé que la mejor alternativa es sonreír, entender el valor y el privilegio de estar aquí y dar gracias a Dios por todo. Por eso trato de que todos lo vean. Filosofía para el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!